Hey que tal comunidad, siempre bienvenidos una vez más a un video más en mi canal de YouTube El día de hoy te voy a enseñar a como instalar el nuevo emulador de Playstation Vita El Vita 3K para tu dispositivo Android Vamos a ver donde se descarga, como configurarlo Y en un apartado un poco más adelante te diré también como conseguir los juegos Aunque pues como ya sabrán no puedo colocar ningún link por condiciones de YouTube Y no quiero que me borren el video ni mi trabajo que pues realmente tardo un poquito en hacerlo Y pues nada, vamos a ser muy discretos en ese sentido de como conseguir el juego como tal Pero si te puedo decir como instalar el emulador y todo lo demás, vale Si te interesa pues te invito a que te quedes en este video ¡Comenzamos! Así es muchachos, entonces comenzamos con este tutorial El primero que tenemos que decir antes de instalar este emulador Son muchas cosas importantes que tienen que tomar en cuenta, vale Este emulador está en sus primeras fases de desarrollo Está en versiones beta o en versiones que pues son experimentales al día de hoy Ya se han lanzado dos APKs, una primera versión que es la 1.1 Y ahorita ya se ha lanzado como una versión 1.2, vale Más o menos es así como está la cosa Pero pues poco a poco conforme vaya pasando el tiempo van a ir mejorando en el apartado del emulador, vale Entonces, teniendo en cuenta que es un emulador experimental No esperen poder jugar todos los juegos comerciales como Guru War, Call of Duty o todos los juegos pesados En su dispositivo, ya que no es tanto el problema de su dispositivo Sino más bien es que pues está todavía muy verde el emulador, vale Entonces es algo importante que tienen que tomar en cuenta antes de instalar el emulador Porque yo sé que muchos van a instalarlo y van a decir Ok, vamos a poder jugar todos los juegos de Playstation Vita No, hasta el día de hoy todavía no se puede ejecutar todos los juegos ni en PC O sea, imagínense, si no se puede ni en PC al 100% todos los juegos Pues mucho menos se va a poder en Android, vale Entonces vamos al siguiente punto En el siguiente punto que quiero que ustedes tomen en cuenta Es de que existen muchas aplicaciones falsas por ahí por la web Que no es realmente la aplicación oficial Así que tengan mucho cuidado al momento de instalar una versión que vean por ahí por Google O donde ustedes normalmente bajan sus emuladores y demás Es importante que siempre descarguen el emulador de forma oficial en su página oficial, vale Vamos a ir ahorita y obviamente lo que sería el enlace del sitio oficial donde se descarga el emulador Se lo voy a dejar en la descripción del video o también en los comentarios, vale Entonces es algo muy importante, no instalan cualquier aplicación y tampoco de la Play Store Porque obviamente conforme van pasando los días van a lanzar aplicaciones similares Que van a contener publicidad Que posiblemente vayan a dañar tu dispositivo Y que realmente no va a ser el emulador como tal O va a ser una versión modificada Y que realmente no va a ayudar en nada a que tengas el emulador como tal, vale El original y el, pues más que nada el bueno Bueno, entonces aquí ya lo están viendo en pantalla, vale Este es el emulador como tal, está en español Van a poder configurarlo de esta manera Así es como pues se ve por defecto Van a poder cambiar también algunos apartados de las imágenes También van a cambiar algunos temas Pero como les comento, ahorita todavía está muy fase de desarrollo Todavía hay muchas cosas que pulir Y yo siento que en un futuro, más adelante van a corregir esta interfaz Y van a ponerla una mejor, esperemos que sí Si no, pues este, como que sea funcional Con eso es más que suficiente, vale Entonces así se ve el emulador como tal al principio Aquí vamos a poder encontrar lo que sería instalar el Firework Que es como básicamente los archivos necesarios para poder correr el emulador de tu dispositivo Eso lo vamos a ver ahorita Y también vas a poder instalar el PKG Algo muy importante es que tomen en cuenta que el MLPKG es como el formato de los juegos de Playstation Vita Que puede leer el dispositivo También puede leer formatos ZIP y también puede leer formatos MPK Vale Entonces estos son los formatos que este emulador puede leer Instalar una licencia, me parece que son para juegos que no están como desincreptados O que no están como desbloqueados de cierta manera No soy un experto en Playstation Vita Nunca tuve una Playstation Vita Pero pues he visto muchos canales relacionados al tema Me gusta verlos Le mando un gran saludo a toda la comunidad de Playstation Vita Sé que son excelentes Este... Información SR1 Por ahí te mando saludos si es que estás viendo este video carnal Yo siempre he seguido tus videos Aunque no tenga una Playstation Vita Vale Pero bueno, vamos directamente Entonces aquí también en la parte de emulación Van a poder ver las últimas aplicaciones utilizadas Los ajustes La colección de trofeos Gestos de contenido Y pues estos son los últimos que van a poder encontrar ¿No? Aquí en Depuk es como para ver Pues toda la depuración que hay detrás En configuración van a poder haber Van a poder habilitar los ajustes Del emulador como tal Todo esto lo vamos a moverlo por el momento Más adelante quizás vaya a hacer un video más en específico Pero por el momento todo está bien ¿Vale? En GPU Aquí pues este... Eso conforme vaya pasando el tiempo Van a poder ustedes optimizar Mejor Gracias a las actualizaciones que les desarrolla el lance En un futuro Aquí en GPU Se debe a la configuración gráfica Así que todo esto vamos a dejarlo por defecto Se pueden añadir también drivers Como el Scanline Para que si tú tienes un dispositivo Que no sea 100% compatible Trates de instalar un driver Este... Y pues tratar de poder Ejecutar el juego O quitarle algunos errores gráficos ¿Vale? Entonces aquí todo esto Pues es en el apartado de resolución Aquí como en el caso del PPSPP Que es el emulador de PCP para Android Y para PC Aquí también van a poder Ustedes aumentar lo que sería Este... La resolución Hasta... Hasta un apartado de 7K O bueno en este caso 8K ¿Vale? Aquí en este apartado Ya se me hace un poco exagerado Creo que por uno Está bien La resolución original de Playstation Vita Que es 90 a 60 por 544 Si no me equivoco Pero van a poder aumentar un poco más Para que... Por ejemplo aquí en x2 Creo que es más que suficiente Si tiene un dispositivo Que tiene una pantalla 1080 Creo que no hay necesidad de... Eh... Subirle más ¿Saben? O sea creo que es más que suficiente Con esta resolución que hay Aquí en Antini... Eh... Anisotip Filtro Es para quitar lo que sería como Eh... Los... Estas orillas de los personajes En los objetos en 3D En los dientes de sierra Que se lo conoce Así que lo vamos a dejar así como está Usar Shady Cache Vamos a dejarlo así como está Todo esto vamos a dejarlo así como está Por el momento Si más adelante se mejora O si hay una configuración en específico Vamos a hacer un video más avanzado ¿Vale? En Simstem Aquí es para seleccionar Si quieres este... Con que botón quieres seleccionar Con cruz Con círculo Y en el apartado también de PCTVMod Realmente esto no sé que sea Eh... Desconozco totalmente Sé que el PCTVMod Es para que conectes tu PC Vita A la televisión Pero no sé para que funcione Aquí en el emulador ¿Vale? Como sabrán El emulador es muy verde Apenas hace unas horas estuve Eh... Lo instalé Y estuve tratando de Hacer algunos ajustes y demás Y conocerlo más que nada ¿Vale? Entonces aquí Eh... Van a poder también Eh... Todo lo relacionado a Lo que sería el audio Eh... Todo esto lo vamos a dejar así como está Performance Overlay Vamos a dejarlo así como Todo está ¿Vale? Sin mover Absolutamente nada En este apartado El GUI Es para Eh... Configurar Algunos otros apartados Como los temas Los colores El background El background O sea El wallpaper Y todo esto vamos a dejarlo así como está En Edward también Vamos a dejarlo así como está por el momento Todo esto En el futuro quizás funcione Para hacer conexiones Este... Para jugar Con algún otro amigo Alguien que tenga el número también Pero por el momento Creo que No hay... No hay necesidad de De configurar realmente nada Vamos a dar aquí en Close Y aquí en el apartado de controles Aquí también en Overlay Vamos a poder Nuestros modificar Como queremos Eh... Los controles ¿Vale? Aquí ya lo están viendo Eh... Van a poder mover ustedes con Pues... Tocando solamente El control Y haciéndolo Eh... Donde ustedes quieran Para poder configurar En el apartado de controles ¿Vale? Los botones Y todo este apartado También se va a poder Configurar Aquí pues vamos a Tratar de hacerlo Pero realmente como siempre Les recomiendo que Este... Usen un control En estos casos de emulación Para que tengan una experiencia Más óptima Y que no sea pues Tan feo ¿Vale? Entonces pues así ya quedaría Lo único que nos tocaría hacer Pues es simplemente Esconder Eh... El apartado de Overlay ¿Vale? Y... Eh... También aquí pueden darle En Reset Gamepad Para que todo se resetie Como estaba anteriormente Entonces en este apartado Vamos a dejarlo así Y en el... En cuestión de ayuda Si le damos aquí Aquí podemos ver Una nota muy importante Que creo que es importante Que ustedes conozcan Y es de que Aquí en este apartado Te dice Quienes son los desarrolladores Principales Del emulador de PC Y pues La página oficial También está De este lado Eh... Vita3k.org Esa es la página oficial Y también está El GitHub De... Eh... Oficial del emulador ¿Vale? Y pues nada Simplemente te dice Que es un... Es un emulador De código abierto Totalmente gratuito Y que si pagaste Por él Pues mejor Eh... Avísale al desarrollador Y... Y en el Discord oficial También aquí tiene un Discord oficial Para que vean Que está pasando ¿Vale? Todo este emulador Es totalmente gratuito Muchachos Así que no se preocupen Aquí se me... Se me quedó Aquí el overlay No sé por qué Miren como les comento ¿Ven? O sea como que todavía Falta Algunas cosas que Arreglar Y... Y bueno pues Necesitamos que en un futuro Vaya mejorando poco a poco ¿Vale? Entonces en este apartado Está más que Perfecto Esta es la... Para que conozcan el emulador Como funciona Y vamos directamente A el apartado De cómo configurarlo ¿Vale? La primera vez Para que les aparezca De esta manera Vamos para allá Ok Para instalar el emulador Es muy sencillo Como les comento Van a tener que dirigirse Al sitio oficial Que en este caso Es el GitHub Donde está alojado El APK ¿Vale? Este es el sitio oficial Recuerden Es muy importante Que no se metan En un otro Lado O que tengan El acceso al APK Desde cualquier otra fuente Sino más bien Directamente desde aquí Y este enlace Va a estar en la descripción Del video Y en los comentarios Para que siempre lo tengan guardado Y para que sepan Que este es el oficial ¿Vale? Entonces aquí Como les comento Aquí se lanzó La primera versión pública El Relays 1 Y bueno Aquí ya te dice Más o menos De que trata todo esto Pero que nos interesa Un poco a nosotros Es el Relays 2 Que es la versión Más actual ¿Vale? Entonces aquí le vamos a dar Click Y vamos a darle Dice descargar Y entonces Aquí en nuestro navegador Se está descargando La versión Como tal Y aquí les tiene que aparecer Vita 3K Android Release 2 Así tiene que aparecer En este caso Lo voy a dar a actualizar A ver si me permite actualizar Si no pues Le dan instalar Y listo ¿Vale? Entonces vamos Al primer arranque Del emulador Y entonces Así es el primer arranque Aquí al momento De que ustedes instalan La aplicación Y le dan iniciar Les tiene que aparecer Lo que sería Este modo Para seleccionar El lenguaje ¿Vale? Entonces aquí yo lo que les recomiendo Pues es de que Pues en este caso Sería español Si ustedes quieren O en inglés Bueno ya sería Dependiendo de cada quien Vamos a darle en español Y vamos a Vamos a la siguiente parte Que aquí está muy importante Aquí tenemos que Instalar el Fireware ¿Vale? ¿Qué es el Fireware? Son dos archivitos Muy sencillos No pesan mucho Pero que Lo que hacen es cargar Todo el sistema De Playstation Vita Básicamente Lo que sería Es de que Tienen que descargar Dos archivitos Que ya los están viendo En pantalla Como se llaman Esos dos Y este Instálarlo en el emulador ¿Vale? Así que Bueno Aquí vamos a Aquí nos da El acceso directo Para descargar Los dos archivos El primero Que sería Este de aquí Vamos a darle En Dual Y aquí En la parte de abajo Le damos aquí Donde dice Perdón Aquí en Dual Update ¿Vale? Le damos aquí Y esperamos A que se descargue Lo que sería Ese archivito Yo lo tengo descargado Pero bueno Aquí vamos a Esperar A que se descargue Si no lo que Tienen que hacer Es mantener presionado Y le van a dar Donde dice Guardar vínculo Si no se descarga En este caso Se dan en Guardar vínculo Y aquí simplemente Aquí está el nombre De archivo Y se va a guardar En este caso En descargas Si es que ustedes Quieren que sea así Pesa 127 Megas En realidad No es mucho Es básicamente El sistema Como tal Así que vamos A descargarlo Y recuerden Que tiene que estar En PUP ¿Vale? Ese es En el apartado Que es importante Que sepan Cual es la terminación De este archivo Entonces Vámonos para acá Y aquí Supongamos que ya Lo habían descargado Vamos a ir Directamente al siguiente Nos va a abrir Lo que sería El navegador Como tal Y van a dar aquí Simplemente En descargar ¿Vale? Y aquí Otro tipo de archivo Es PSP2 Update Guión 1.PUP ¿Vale? Este es el archivo Que ustedes necesitan Para poder instalarlo Básicamente En su emulador ¿Vale? Le vamos a descargar Y se va a guardar Los archivos En descargas Como les había comentado Vamos a darle en cancelar Ya lo tengo descargado Y aquí Entonces aquí Le vamos a tener que dar Aquí donde dice Install File ¿Vale? Entonces aquí Vamos a tener que buscar Nosotros Donde tenemos guardado Esos dos archivos ¿Vale? Entonces Es importante Ver cuáles son Esos dos No importa realmente Ahorita el orden Vamos a primero Instalar el de PSPudUpdate Este de aquí Lo seleccionamos Y aquí ya se está Instalando Lo que sería El firewall ¿Vale? Vamos a esperar Y aquí ya le dice Que pues ya se instaló Y que la última versión Es la 3.74 Entonces simplemente Le damos aquí En ok ¿Vale? Y aquí le damos En Nuevamente Le vamos a dar Instalar Y vamos a seleccionar El siguiente archivo Que sería El de aquí Arribita Que es el PSP Update ¿Vale? Aquí vamos a dar A esperar a que se instale Y aquí ya está Dice que El firewall Ya se instaló Que ya está Entonces le vamos a dar Ok Y le vamos a dar Donde dice Siguiente Y aquí Bueno aquí ya Lo que pueden hacer Es configurar Este apartado Si quieren que aparezca En la parte Como Como iconos grandes O así como está Lo pueden dejar Esto realmente Pues no afecta En nada Yo lo voy a dejar así Live area Lo podemos quitar O lo podemos habilitar Como nosotros Necesitamos más cómodos Le vamos a dar así Le damos en siguiente Y dice que Se completó la configuración Tu sistema Vita 3K Está listo Esto significa Que ya el emulador Está configurado ¿Vale? Entonces Vamos a darle en ok Se va a reiniciarse Poder decir Y aquí nos Como les había comentado Nos dice Que básicamente El emulador Está basado En el emulador De Windows Que es totalmente Gratuito Que también está disponible Para Linux Mac Y que es un emulador Experimental Y que bueno Poco a poco Irán Este Pues básicamente Mejorando Consideramente La compatibilidad Con más juegos ¿Vale? Entonces aquí también Nos dice que Podemos checar Una lista De juegos comerciales Si le damos aquí Clic Nos va a abrir el navegador Y aquí podemos checar Una lista de juegos Que son compatibles En Windows Y que también pueden ser Compatibles en Android Si era cuestión De ir probando La verdad es que Todavía está muy verde El emulador No sabemos Así está cierta Si Pues básicamente Este Vaya a correr Todos los juegos Como les comento Me lo dudo mucho Como les había comentado Pero pues ustedes Pueden verlo ¿Vale? Y aquí aparece en inglés Pero lo que nos interesa A nosotros Es este apartado verde Que es playable Que sería que los juegos Que se puedan ejecutar Sin problemas O con problemas mínimos ¿Vale? Es toda esta lista de juegos Que ustedes pueden ver Obviamente también Se los voy a dejar En la descripción del video Si ustedes quieren ver Estos son la lista de juegos Que ustedes van a poder Tratar de De instalar Este En el emulador Y Ver la manera Pues de Básicamente Ver si se puede correr En su dispositivo Recuerden que Esto también depende mucho De la potencia De tu dispositivo La configuración Realmente ahorita No importa mucho Porque casi Así no hay una configuración Como actual Del emulador O sea Si alguien Dice Pásame una configuración Para correr God of War Y es de No Todavía no se puede Porque Depende de la potencia De tu dispositivo Depende que Las actualizaciones Futuras Del emulador Y todos Estos apartados ¿Vale? Entonces aquí está La lista de juegos Que ustedes pueden Buscar en internet Y pues Básicamente Este Tratar de De instalar ¿Vale? De tratar de correr En ese emulador Entonces vamos Al siguiente punto Y entonces aquí Ya nos regresamos En este apartado Simplemente le vamos A dar aquí Donde dice Vamos a quitar La palomita Para que no nos vuelva A salir Esta ventanita O si quieren Que les aparezca Pues simplemente Le dejen la mantenida ¿No? Cada vez que inician El emulador Entonces aquí En el siguiente apartado Simplemente es crear El usuario Aquí lo vamos a dejar Así como está Muchachos Porque traté De cambiarle yo El nombre Y cambiar también El avatar Y realmente Como que todavía Se traba Todavía no avanza Así que le vamos A dejar así como está Le damos en confirmar Le damos en ok Y aquí simplemente Le vamos a dar Autologin User login Para que no nos cargue Este apartado De elegir el usuario Elegimos entonces El de en medio Y aquí ya estamos En la página principal De lo que sería Básicamente El emulador De PCP Como se podrán dar cuenta Se parece mucho En el apartado De este Se parece mucho En el apartado De PC Vita Es básicamente Casi la misma interfaz Entonces aquí Le vamos a dar Simplemente clic Y aquí ya nos va a aparecer Lo que sería pues Como las burbujitas Para que ustedes puedan Configurar Y bueno Todo ese apartado ¿Vale? Entonces vamos En el apartado De como instalar Un homebrew En este caso Vamos para allá Para instalar un homebrew Es muy sencillo Simplemente le damos En archivo Le damos a dar Donde dice PKG O WPK Si es el caso Vamos a darle aquí Le damos en seleccionar El archivo Que tenemos Y en este caso Yo voy a instalar Lo que sería El juego Lo tenía por aquí Dejen ver Donde está Creo que lo está Por acá Está en Telegram Vamos a instalar El juego De Call of Vita Que está aquí Que termina En Bpack B-PK ¿Vale? Entonces sí Vamos a darle aquí Y aquí ya nos está Cargando lo que sería El juego Al emulador Y aquí dice Que ya se instaló El juego Entonces básicamente Ya podríamos iniciar El juego Realmente no sé Qué tan Pelable sea Qué tan jugable sea Entonces en el apartado De instalar un juego Es muy sencillo Simplemente vamos a archivo Y vamos a ver En qué termina Nuestro juego Si es en formato zip O si es en los otros formatos Y simplemente lo instalamos Y ya tiene que aparecer Aquí en el En el emulador ¿Vale? Simplemente tocamos Y aquí ya Le vamos a dar Simplemente en iniciar Básicamente como En el Playstation Vita Así que en ese apartado Pues aquí ya está En teoría Ya está cargando El juego Ya podemos En teoría Tratar de ver Si carga el juego Como tal A ver si Si funciona Y mira Por ejemplo Aquí ya inició Pero realmente No sabemos Si vaya a cargar ¿Vale? Entonces en este apartado Está más que perfecto Para último punto Obviamente no les puedo dejar Ninguna página Para que bajen Roms Ni mucho menos Para proteger El contenido De mi canal Y es de este video Pero lo que les puedo decir Es que se una A nuestro grupo En Telegram Para poderte Ayudar En ese sentido Y también Pues si tienes dudas Relacionadas a este emulador Con mucho gusto Trataré de contestar Lo más que pueda Sé que son mucha Mucha gente Ya llegamos Más a los 6 mil Muchas gracias A todos los que están presentes En la comunidad De Telegram Recuerden que ahí tenemos Mucha información Sobre emuladores Juegos Y todo lo relacionado Al mundo Android PC Y más ¿Vale? Entonces sin más que decir Yo me despido Espero que les haya gustado Este tutorial Fácil Rápido Sencillo Si es así Compártelo con tus amigos Me ayudarás bastante A que compartas mi contenido Con tus amigos La verdad es que Muchas gracias A la comunidad Que está muy activa Últimamente no he podido Subir muchos videos Por cuestiones de trabajo Pero pronto 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 Voy a subir Más contenido Constantemente Por lo menos En los fines de semana Sin más que decir Muchas gracias a todos Por haber sido nuevamente Y yo me despido Que estén bien Hasta el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.